En otros temas, el alcalde electo no acudió a la reunión técnica sobre el VTR convocado por la alcaldía. Sí lo hicieron el excandidato en este caso, Gary Áñez, y también sus concejales electos. La gestión saliente de la alcaldía respalda el proyecto del VTR, el cual fue expuesto esta tarde a los concejales electos. Sin embargo, la bancada de UCS, quien pretende trasladar estos buses al segundo anillo o reubicarlos en otras zonas, no estuvieron presentes. Lo invité, le pasé una carta, me indicó que él prefería que la comisión de transición que hoy tocaba a movilidad urbana, se la haga con un grupo de personas, accedí a esa situación, pero por supuesto que tengo que invitarlo. El excandidato de comunidad autonómica sorprende con sus declaraciones al apoyar el proyecto, el cual cuando estuvo en campaña era diferente. Todo eso ya está. Ahorita hay un tema relacionado a que la plata está metida ahí. No se la puede botar la plata. Hay que respetar la plata de la gente, porque no es la plata ni del alcalde, ni de los concejales, es la plata de la gente. ¿Cómo lo va a hacer el traslado? Voy a traerlo a Superman que levante un pedazo de la tierra y lo lleve para afuera. ¿Cómo va a hacer? Técnicamente que explique cómo lo va a trasladar. El proyecto del BTR aún sigue sin fecha de inauguración, pero Angélica Sosa promete entregarlo antes de la transición de la alcaldía.